Quiero ver las manos en el aire Belinda Quiero ver mi Tal vez haya alguien en tus sueños Puesto el amor Puesto tu corazón Quiero ver tu corazón Sontraba el viento a nuestro favor Y tocábamos el cielo Mira a mis ojos y dime si es verdad Nuestro amor llegó al final ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No te pareces nada lleno No, no, no Y lentamente se va la fe No los escuchamos Más fuerte Lento 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 Don Terrey, te amo, te llevo en mi corazón Gracias, un fuerte aplauso para Jay de la Cueva